Una linda gira que nos prepararon por allí, donde vimos con este joven que llevó toda la música, supo llevarla allí también a una jineteada que estuvimos animando por la noche en Córdoba, en Guanaco Muerto, un maravilloso lugar donde él supo llevar la música de Curuzú Coateá, también la llevó a Cosquín, que anduvimos compartiendo una jornada muy linda. También en Casagrande, en Cruz del Eje, tantos lugares que supo llevar su música en Córdoba este año. Comenzando en 2018 anduvimos con Ezequiel Fernández recorriendo esos lugares, en las lindas fiestas, y hoy tenerlo aquí en este escenario, en la sexta edición del Festival de los Tarragoceros. Salvar a la gente de libertad, como está el amigo Arauco y toda la familia. Mirá el matecito ahí, que grande se lo hace. Lo están disfrutando también. ¿Estamos? Joven Curuzú Coateño, presento en esta ocasión, pues me invade la emoción si es converso la diseño. Voy a poner el empeño por donde quiera que ande, un sentimiento se expande, ya que traigo esta virtud. Es joven de Curuzú, se llama... Ezequiel Fernández. Entre montes y quebradas, entre rasgidos de guitarra y resongo de acordeón, canta el suelo correntino, cuando se llena de trino, el alma de Tarragón. ¡Vale, Fernando, pareja no más! 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 ¡Ambagada! 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 ¡Esa! ¡Buenas tardes, queridos amigos! Vamos a hacer cortito nomás el discurso porque estamos medio cortito de tiempo. Gracias por estar compartiendo con nosotros este hermoso festival, el sexto festival provincial del Tarragocero. Y bueno, agradecerles a todos por hacerse presentes, a Gabriela, a Seba, a José, a todos por la organización. Sí. Para el solidista también, sí. Que parte de que esto salga todo bien, gran parte de que esto salga bien es responsabilidad de este hombre que está acá. Un aplauso para José. Gracias, amigo. Gracias. Vamos a seguir con la música. La Guardia de Seguridad, entonces, de Mario Milán Marino. Vamos a seguir con la música. ¡Ambagada! La miración, el que arma se saque O sea, la ponte, la espadrona Mi orejón, el que tengo al lado Son sus botones, el nuestro Es que todas las mujeres están en la espadadera La miración, el que tengo al lado La miración, el que tengo al lado La miración, el que tengo al lado Doy vueltas como un calante Yo no estoy ando buscando Y así me voy quedando Solo, grita y desgritado Sin pinta para mi recado Sin concho con que taparme Y tú no quieres amarme Muchas gracias Oh, yeah, ya, 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 ya La miración, el que tengo al lado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!